Me siento perrón de amadre, neta no es por presumir Porque esta vida lo grande la he comenzado a vivir Me acuerdo cuando era pobre, de sol a sol trabajaba Apenas pa' unos huelaches y mal comer me alcanzaba En las tierras de mi padre empecé sembrando hierba Y cuando creció el negocio me remonté pa' la sierra Ahora siembro a lo perrón, cuarenta hectáreas de tierra El burro que yo ensillaba, de viejo se me murió Ahora traigo troca nueva, alterada del motor Les vendo por toneladas, puro viñete pesado Le dicen cuero de rana y viene del otro lado Me siento perrón de amadre, esa es la pura verdad Los que han sido mis amigos conmigo pueden contar Los que la espalda me dieron, su madre van a chingar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!